Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Koli, soy naturopata y les invito a suscribirse si están interesados en un estilo de vida sana basado en el consumo de los alimentos naturales y suplementos naturales para mejorar su calidad de vida y combatir enfermedades. Y bueno, ¿saben que los ácidos grasos son esenciales para la vida? Y que el cuerpo humano no fabrica ácidos grasos de modo que los tenemos que obtener o bien de nuestra alimentación o de algún suplemento porque los ácidos grasos tienen lo que se necesita para formar la estructura base de nuestras células para que estas funcionen bien. Hoy quiero presentarles las grandes propiedades del aceite de onagra. Este suplemento natural es un milagro de la naturaleza y sin duda tienen que conocer sus grandes beneficios. El aceite de onagra o de primula es un ácido graso esencial que se extrae de las semillas de la planta y está en la categoría de ácidos grasos esenciales conocidos como omega 6. El aceite de onagra tiene un componente muy especial siendo esta la razón principal por la que tantas personas se pueden beneficiar de él y este componente es el ácido gamma-linolénico y está presente en las semillas de onagra en una proporción del 10%. La onagra también está denominada como la planta de la mujer porque es muy recomendada en mujeres que tienen todo tipo de problemas relacionados con el ciclo menstrual, la fertilidad y la menopausia. Pero no solo sirve para eso sino que los médicos holísticos y los estudios hechos han constatado que este aceite tiene efectos muy muy beneficiosos en ciertas patologías. Este componente especial gamma-linolénico que tiene la onagra se metaboliza en el organismo y ayuda a controlar la inflamación, evita los coágulos sanguíneos, reduce algunos tipos de calambres musculares y equilibra el sistema hormonal. Y hay personas que necesitan una fuente directa de gamma-linolénico tomándolo en forma de suplemento para evitar los daños neuronales provocados por la diabetes u otras dolencias. Vamos a ver ahora en qué patologías sirve el aceite de onagra, cuándo es bueno tomarlo y vamos a ver cuáles son las dosis aproximadas, adecuadas para tomar. Pero antes de seguir me gustaría subrayar una cosa muy importante y es que los ácidos grasos de omega 6 tienen que tomarse siempre en equilibrio con los ácidos grasos de omega 3. Si una persona tiene carencia de ácidos grasos de omega 3 y sin embargo toma ácidos grasos de omega 6 por tiempo prolongado, se crea una descompensación. Es decir, no hay equilibrio entre los ácidos grasos de omega 6 y esta situación puede empeorar enfermedades. De normal los ácidos grasos de omega 6 se tienen que tomar en equilibrio combinando el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Solo así se hacen correctamente las cosas cuando hablamos en relación de ácidos grasos de omega 6. Este es el equilibrio que nosotros tenemos que tomar cuando estamos pensando en tomar ácidos grasos para alguna enfermedad, como es el caso ahora del aceite de onagra para estas patologías de las que vamos a hablar a continuación. Y vamos a ver cuándo deberíamos tomar aceite de onagra en suplemento. Todos los médicos holísticos recomiendan tomar la onagra para artritis, osteoporosis, la diabetes, para el cerebro, mejorar la memoria, para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad THDA y con déficit de atención TDA. Y por supuesto al ser la planta de la mujer está recomendado en el síndrome premenstrual, el dolor mamario cíclico para la fertilidad y la premenopausia. Y también la onagra es un tratamiento importante para las patologías de la piel, sobre todo el eczema y la dermatitis atópica. Ahora vamos a ver uno a uno las patologías más importantes para ver cómo es muy importante tomar onagra ya que ayuda muchísimo a mejorar estas enfermedades. La diabetes. ¿Cómo ayuda la onagra en esta patología? Pues se ha podido demostrar en diversos estudios que el aceite de onagra es muy beneficioso. Los diabéticos suelen tener problemas para transformar el ácido linoleico en GLA que es gamma linolénico y la carencia de esto lleva a la aparición de problemas circulatorios de modo que la falta de oxígeno llega a los nervios. El aceite de onagra puede ser de gran ayuda ya que es fuente directa de gamma linolénico y se hicieron diversos estudios en personas durante un año en el que se les administró aceite de onagra. Y al año siguiente las analíticas demostraron que mejoraron muchísimo los daños neurológicos provocados por la diabetes. Estas personas también presentaban hormigueos, ardores, debilidad y falta de reflejos y al administrarse aceite de onagra los resultados fueron visiblemente notables. Así que el aceite de onagra es muy recomendado en personas con diabetes. Para los dos trastornos de déficit de atención siempre es conveniente tomar ácidos grasos esenciales es imprescindible y existen numerosos estudios que demuestran que la combinación de ácido graso de omega 3 y aceite de onagra mejora los síntomas del trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Y para las personas que quieren mejorar su memoria para hacer frente a actividades intensas que solicitan una capacidad mental alta y para las personas que se han dado cuenta que la función mental ha disminuido También es muy recomendable tomar aceite de onagra en combinación con aceite de linaza. Los tratamientos tienen que ser por periodos largos y constantes. Solamente de esta forma hay mejoría. Y por lo último como hemos mencionado a lo largo del vídeo la onagra está considerada la planta de la mujer así que todas las mujeres que tienen algún problema relacionado con el aparato reproductivo deberían tomar onagra aparte de que les benefician también en otras funciones del organismo. Por ejemplo en el síndrome premenstrual la onagra rebaja muchísimo los síntomas de la irritabilidad, la depresión y también evita la retención de líquidos. También hay mujeres que han comprobado que este aceite les ayuda a disminuir muchísimo los dolores cíclicos de mamas de ovarios y en el síndrome de mamas fibroquísticas. Y se recomienda tomar onagra para la fertilidad y para combatir los síntomas de la premenopausia. Y también en todos estos casos se recomienda combinar la onagra con un omega 3. Vamos a ver ahora en qué cantidades deberíamos tomar el aceite de onagra. La cantidad de aceite de onagra que se debe utilizar dependerá siempre del peso de cada persona y claramente de la enfermedad que se desea tratar. Para las personas adultas que sufren enfermedades de la piel, eczema y síndrome premenstrual deberían tomar entre 1500 a 3000 mg de aceite de onagra por día. Para los niños que presentan problemas cutáneos, la dosis óptima está entre 500 y 2000 mg de aceite de onagra en cápsulas por día. Para las enfermedades como las neuropatías diabéticas se recomienda tomar incluso dosis mayores, más de 3000 mg de aceite de onagra por día. Y para los que necesitan tomar este aceite como medida preventiva en las otras patologías, se recomienda tomar entre 500 y 1500 mg diarios combinados siempre con un aceite de omega 3. Sin embargo, este es un vídeo informativo. Lo más recomendado sería consultar con un médico naturopata para que les administre el tratamiento adecuado a su necesidad. Y bueno amigos, aquí terminamos. Personalmente suelo recomendar bastante el aceite de onagra a mujeres que presentan diversas molestias relacionadas con el aparato reproductor, tal como hemos mencionado. Y lo recomiendo para problemas relacionados con la piel, para todo tipo de problemas de este tipo, para reumas y diabetes y para la memoria. Creo que os habéis dado cuenta que siempre he mencionado que el aceite de onagra se debe de combinar con un omega 3, por ejemplo el aceite de linaza. También este aceite de linaza tiene unas propiedades increíbles en el organismo. Y les invito a que vean este vídeo que les dejo aquí en la descripción para conocer todos los milagros de este otro suplemento natural. Espero que les haya gustado el vídeo, que les sea útil. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise la subida de un otro vídeo. Y quiero recordarles de nuevo que pueden experimentar por un mes mi programa Menú Natural por 30 días. La gente que ha participado en esta experiencia de 30 días se vieron enormemente beneficiados en su salud, ya que adelgazan rápido, sanan, desinflaman el cuerpo y mejoran todas las enfermedades. Tienen el enlace directo en la descripción de este vídeo. Pueden contactarme tanto por aquí, en mensajes, en mi correo electrónico, por Instagram y por Facebook. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!